Música El caso número 3 de las divisiones con decimales nos indica que tanto para el dividendo como para el divisor habrán expresiones con cantidades decimales en donde vamos a tener que fijarnos en cual de estas se encuentra el mayor número de decimales por lo tanto nos vamos a fijar en la parte del divisor que consta de dos decimales ¿Qué es lo que vamos a tratar de hacer? Vamos a multiplicarlo por una cantidad con la finalidad de que esta se convierta en una cantidad netamente entera por lo tanto vamos a multiplicarlo por 100 con la finalidad de que esta se convierta en 125 pero este 100 no solamente lo vamos a multiplicar para el divisor sino que también lo multiplicaremos para el dividendo donde tendríamos lo siguiente vale recordar que cuando multiplicamos por 100 la coma recorre dos espacios hacia la derecha donde tendríamos lo siguiente tendríamos 25.620 dividido ahora para 125 Una vez ya convertidas las cantidades decimales a cantidades enteras vamos a proceder a resolver la siguiente división de tres dígitos en el divisor para ello voy a resolverlo de dos maneras diferentes tanto por el método de la resta como por el método directo en el siguiente ejemplo voy a comenzar por lo que es el método de la resta en la cual si tengo tres cantidades en el divisor tomo tres cantidades en el dividendo y comparo 256 y me alcanza a dividir a 125 buscamos un número que multiplicado con 1 se me aproxime a 2 sin que este se me pase por lo tanto voy a colocarle aquí igual a 2 vale recordar que si se me llega a pasar yo tengo que bajarle una cantidad al cociente 2 por 5 es igual a 10 colocamos el 0 y llevamos 1 2 por 2 es igual a 4 con 1 que llevamos es igual a 5 2 por 1, 2 colocamos aquí el 2 y procedemos a realizar la resta 6 menos 0 es 6 5 menos 5 es igual a 0 y 2 menos 2 es igual a 0 y bajamos la siguiente cantidad que es el 2 comparamos ahora 62 me alcanza para dividir a 125 no me alcanza por lo tanto vamos a colocarle aquí 0 al cociente y bajamos la siguiente cantidad del dividendo que es igual a 0 ahora formándome 620 620 si me alcanza para dividir para 125 por lo tanto buscamos un número que multiplicado con 1 se me aproxima a 6 sin que este se nos pase lo ideal sería colocar el 6 pero eso nos va a pasar ya que antes tendríamos que multiplicarlo tanto para el 5 como para el 2 por lo tanto vamos a buscar un número que no se nos vaya a sobrepasar de esta cantidad que sería 620 la cantidad que no se va a pasar es igual a 4 4 por 5 es igual a 20 colocamos el 0 y llevamos 2 4 por 2, 8 con 2 que llevamos es igual a 10 4 por 1, 4 con 1 que llevamos es igual a 5 realizamos la siguiente resta donde 0 menos 0 es igual a 0 2 menos 0 es igual a 2 y 6 menos 5 es igual a 1 ahora como ya en el residuo nos quedó 220 y ya no hay más cantidades que bajar de parte del dividendo podríamos dejar esa división tal cual está pero en el resultado simplemente quedaría 204 una cantidad netamente entera cuando una división nos da con un residuo esta de aquí la podemos seguir trabajando en la parte del cociente con decimales como podemos hacer eso aumentando un 0 y automáticamente colocando una coma en el cociente ahora el modo de comparación cuando tenemos 4 dígitos y acá apenas tenemos 3 sería tomando las dos primeras para la primera del divisor por lo tanto que el número multiplicado con 1 se me aproxima a 12 sin que este se me pase el número que más se aproxima es igual a 9 multiplicamos 9 por 5 es 45 colocamos el 5 y llevamos 4 9 por 2 es 18 con 4 que llevamos es igual a 22 colocamos 2 y llevamos 2 9 por 1 es 9 con 2 que llevamos es igual a 11 realizamos la resta donde tendríamos 10 menos 5 es igual a 5 este quedó prácticamente en 9 9 menos 2 es igual a 7 este como le prestó 1 de acá al lado queda en 1 1 menos 1 es igual a 0 y 1 menos 1 es igual a 0 si yo quiero simplemente lo dejo ahí si no seguimos haciendo el mismo procedimiento puedo colocarle aquí un 0 y añadimos otro número acá para seguir multiplicando en este caso el número que no se me va a pasar es igual a 6 modo de comparación buscar un número que multiplicado con 1 se me aproxima a 7 sin que este se me pase el número que no se pasa es igual a 6 6 por 5 es igual a 30 colocamos el 0 y llevamos 3 6 por 2 12 con 3 que llevamos en este caso nos daría igual a 5 llevamos 1 6 por 1 6 con 1 que llevamos es igual a 7 realizamos la resta en este caso todas nos van a dar igual a 0 por lo tanto esta división quedó de manera exacta en donde el resultado sería 204,96 vamos a empezar este segundo ejercicio de este caso número 3 de las divisiones con decimales nos podemos dar cuenta que tanto en el dividendo como en el divisor presentan 3 decimales por lo tanto tenemos que multiplicarlo por una cantidad con la finalidad de que se vuelvan cantidades enteras el número a multiplicar sería igual a 1000 debido a que tenemos 3 decimales para multiplicar por 1000 simplemente recorreríamos una coma 3 espacios hacia la derecha por lo tanto nos quedaría 502 dividido para 3 vamos a proceder a realizar esta división donde tenemos un dígito en el divisor y lo vamos a realizar por el método directo por lo tanto que el número multiplicado con 3 se me aproxima a 5 sin que este se me pase es igual a 1 1 por 3 3 de 5 es igual a 2 bajamos la siguiente cantidad que es el 0 20 que el número multiplicado con 3 se me aproxima a 20 sin que este se me pase es igual a 6 6 por 3 18 para llegar a 20 me hace falta 2 unidades y bajamos la siguiente cifra que es el 2 formándome ahora el 22 de la misma manera que el número multiplicado con 3 se me aproxima a 22 sin que este se me pase el número sería igual a 7 7 por 3 21 para llegar a 22 me hace falta una unidad vamos a seguir colocándole ceros en la parte del residuo con la finalidad de trabajar ahora con expresiones decimales en la parte del cociente colocamos aquí el 0 y procedemos a colocar en la parte decimal que el número multiplicado con 3 se me aproxima a 10 sin que este se me pase va a ser igual a 3 3 por 3 9 de 10 me hace falta una unidad colocamos otro 0 y de la misma forma el número va a ser igual a 3 3 por 3 9 de 10 es igual a 1 y nosotros podemos seguir colocando 0 pero en este caso nos va a dar un número consecutivo de 3 3 3 3 por lo tanto esta división siempre va a ser inexacta y por lo tanto podremos dejar ahí la respuesta o si usted quiere continuar puede seguir añadiendo 0 pero recordarle que esta cantidad de 3 va a ser ilimitada esta es la tutoría que les tengo que compartir y para esta ocasión espero que haya sido de mucha utilidad para lo que es el avance de cada uno de sus estudios recuerden que también nos pueden seguir apoyando suscribiéndote a este canal dándole like a los videos y sobre todo activando la campanita por lo que es la notificación de nuevos proyectos también nos puede encontrar en nuestras redes sociales tanto en facebook instagram y tiktok como arroba ecuamatemáticas una manera sencilla para aprender de mi parte les quedo muy agradecido por el constante apoyo de este canal de mi parte que tengan todos un excelente día y bendiciones con todos